Una unidad de sangre puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en caso de sufrir algún accidente durante vacaciones de verano. Por ello, los doctores del IMSS exhortan a la población a la donación voluntaria con el fin de mantener unidades disponibles en caso de requerirse para una intervención quirúrgica de emergencia. El titular del Banco de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, Héctor Pérez Fernández, señaló que durante vacaciones de verano se incrementan los accidentes y también incrementa la demanda de sangre. El galeno añadió que cada mes se tiene cerca de cinco donadores voluntarios que pueden llegar a ser insuficientes y durante vacaciones las personas que acuden para evaluarse para el donativo disminuyen considerablemente. Contar con una unidad de sangre disponible para quien la necesite puede ser determinante y es la diferencia entre la vida y la muerte. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela. Gracias. Gracias.